Música Que es este verde, Luchi Mira esto, divino Está lloviendo Pero nos va a tocar esperar seguro Para poder hacer el recorrido Es que el verde Yo creo que uno se acostumbra cuando vive acá Pero cuando vivimos afuera Yo lo aprecio, lo disfruto Mira esto Qué belleza Esta es la finca de la que te hablé De las flores Aquí vamos a ver Estamos Luchi más o menos a cuánto de Medellín Cuánto nos demoramos viniendo Mira, estamos en la ceja ¿En la ceja? Estamos en la ceja Y es más o menos una hora de Medellín Nada Sí, es súper cerquita Sí Hola Hola Lina ¿Cómo están? ¿Y tú? Bien ¿Qué gusto? Gusto conocerte ¿Cómo estás? Bienvenida a San Tres Flores Gracias Las estamos esperando con cafecito Que el día está muy frío Perfecto Así que adelante Gracias Gracias Miren cómo nos recibieron Cafecito rico Pan de queso Que hacía rato De verdad rato No me comía un pan de queso Lina, mil gracias Tan divina Qué maravilla Estos son de la ceja Y siempre son fresquitos Cada 15 minutos salen del horno Entonces antes de llegar al tour Los compramos Para estarlas esperando Con el cafecito Y el pan de queso Este es Entre Flores Ajá Es un tour que empezó Hace cuatro años Esta finca Es la finca La familia Piedraíta Desde hace muchísimos años Y es un cultivo De hortensias de exportación Llevan 22 años Con cultivo de flores Fueron los primeros Empezar con hortensia En la zona Y son reconocidos Por tener unas hortensias De excelente calidad Ahorita vamos a ir al campo Vemos cómo es todo el proceso Entonces básicamente el tour Llegamos acá Nos comemos el cafecito Que la gente se aclimate Acá estamos a 2100 metros de altura Entonces para que la gente Sí se aclimate Se organice Y vamos a hacer el recorrido Por el cultivo de hortensia Cuéntanos acerca Porque a mí me encantan las flores Aquí no Las flores, las rosas, las sorquillas Todas Pero a mí personalmente Estas señoritas me fascinan Me encantan Cuéntanos de la historia ¿Son originales de aquí o no? No Las hortensias Hay más de 100 variedades De hortensias en el mundo Hay hortensias blancas Rosadas Moradas Azules Hay arbustos Hay enredaderas Hay chiquitas Hay muchas hortensias No tenía ni idea Porque uno siempre ve estas Las azules y las blancas Claro Exacto Pero las hortensias son asiáticas Casi todas Mira Pero acá Como es un negocio Es exportación Son todas blancas El cultivo es solo blanca Porque las podemos pintar A ver Momentico Porque estoy yo Totalmente desayunándome Sin maquillaje Así como nosotros Nos tenemos que maquillar Son niñas ¿Vieron? Son niñas Son femeninas O sea, son blanquitas Y ustedes cuando uno las ve rosadas Verdes ¿Ustedes las maquillan? ¿Las pintan? Sí Bueno, como les estaba diciendo Hay de muchos colores naturales ¿Naturales son? ¿De todos los colores o algunos? Básicamente rosadas Modadas Y azules El color azul Exacto Exacto Sí, esas son las más comunes Ajá Pero Para exportación En este momento Tenemos alrededor de 150 colores O formas de pintar la flor Entonces hay colores como para primavera Que son pasteles Colores de verano Que es exuberancia Sí De otoño Que son más como las hojas Ya cayendo De los árboles Navidad Que es dorada Plateada Verde Y roja Claro Igual en cualquier época Si tú quieres en este momento Negras Como las de Halloween Te las podemos hacer También Al gusto Esa es la ventaja De la hortensia blanca Como negocio ¿Y a quién necesita la hortensia Para crecer? Que clima Húmedo Así frío Sí La hortensia El nombre científico es hydrangea Viene de hidro De agua Entonces necesita muchísima agua De hecho El negocio aquí de la hortensia Empezó por eso Daniel Piedraíta Que ahorita lo van a conocer Es el dueño del cultivo Él es agrónomo Y hace muchos años Hace como 22 años Decidió venirse de Medellín A vivir al campo Porque le encanta la naturaleza Y él dijo Yo necesito un negocio Para mi señora Para que ella se entretenga Y trabaje Porque aquí hace 20 años No había nada Ni nada Esto era como la jungla Sí, más o menos Sí, pero veamos Por favor Entonces Daniel dijo Qué rico Y qué mejor Para una linda dama Que un negocio de flores Pero se fueron a Holanda El mayor productor de flores del mundo A ver cómo estaban sus flores Comparadas con las flores holandesas Al principio no empezaron con hortensia Sembraron distintos tipos A ver qué funcionaba bien acá Y claro Cuando llegaron a Hortensia A Holanda Casi se ponen a llorar Porque las flores de ellos Eran diminutas Y las holandesas Gigantesca Un girasol aquí Era de este tamaño Un girasol allá Era así Entonces volvieron acá Y él dijo Tiene que haber un tipo de flor Que por las características Del suelo De la humedad De la lluvia De la temperatura De todo Funcione mejor acá Entonces dijo Hay que mirar Qué hay en el oriente antioqueño En todas las fincas Lo que crezca Naturalmente En todos los jardines Esa es la planta Que funciona bien acá Aunque es asiática Esta es la temperatura Y el clima perfecto Para la hortensia Bueno yo los invito Señores a que nos acompañen Disfrutemos esto Hace parte de la noche Vita de nuestro tour Con nuestra guía Luchi Vázquez Lina mil gracias Bienvenida siempre Tan divina mil gracias Yo voy a comenzar Con mi pan de queso Señoritas Por favor Vamos hacia adelante Que es donde está En floración completa Para que ustedes puedan Recoger sus propias flores ¿Cuántas? Yo por ahí Ay yo no sé Luchi ¿Seis más o menos? No ¿No? ¿Cómo que no? Yo sí sé ¿Tú es la docena? No Debes escoger Cinco, siete, tres Impar ¿Cierto? ¿Y ese es un tipcito? Los decoradores Siempre dicen Que los ramos Deben ser impares Para que haya mayor armonía En el florero A ver ¿Más o menos serían Como dos cuartas? Más o menos Tres cuartas Los recolectores Vienen con una reglita Pero son más o menos 60 centímetros Que son como tres cuartas Una, dos Y eso Por ahí La puedes cortar En diagonal Las sostienes Desde arriba Y las sacas Por encima Y estas hojas Que no caben En el florero Aquí sirven de compost Entonces Las dejamos De una vez acá Perfecto Y ya Aquí tienes Tu primera flor Otra para Luchi Y las tijeras Para Luchi Para que empiece a colectar Perfecto Vos por aquí Y yo también Se pueden meter Por todos los senderos La que les diga A mí llévenme Esa es la que van a coger A coger flores Hay que escucharlas Ojo Yo voy a hacer lo mismo A tratar de afinar el oído Luchi Luchi vamos Ay no Yo voy a marcar Más Ojo Pero no todas Cuidadito Adiós Nos vemos más tarde Bien bonitas Luchi Chao Vámonos Vámonos Lina Es espectacular Qué tour tan rico Qué bueno Que lo hayan disfrutado Entonces ya vamos A la sala de empaque A ver todo el proceso De empaque Selección Cultura Nosotros somos El primer cultivo Que comienza Con el cultivo De la hortensia En Antioquia Nosotros empezamos Con esta idea Hace 22 años Ya que Alguna vez Empecé a mirar Que había personas Que vendían flores En las centrales De las fincas Todas las centrales De las fincas Que tuvieron hortensia Estaban vendiendo Sus flores Por esa razón Yo me entusiasmé Y alguna de las fincas Que yo asesoraba En frutales Vi que cortaron El seto de hortensias Y esa cantidad De material vegetal Me lo llevé Para la finca Y comencé así El cultivo De las hortensias Hace 22 años Hoy Nosotros Por ser los pioneros Nos tocó empezar A investigar Por ensayo y error Que cómo Podríamos mejorar La productividad Hace 22 años Estábamos produciendo 4 tallos Por metro cuadrado O sea Una productividad Súper baja Y hoy en día Estamos alrededor De 40 A 50 tallos Por metro cuadrado Al año Lina ¿Cómo disfruté? Yo Bueno Espera un momento Esta agua Es como una especie De cloro O de límpido Que le va a matar Todas las bacterias Entonces estas flores Que tú recogiste En el campo Lo primero que tienes que hacer Es sumergirlas acá Para limpiarles Esto le va a matar Todas las bacterias Ya con esto El tallo queda limpio Y el agua que va a absorber Es limpia Esto es lo que hace Que la flor pueda durar más En el florero Entonces ya La sumergimos acá Y acá en la sala de empaque Todos estos baldes Tienen otro líquido Que es un producto holandés Que le va a abrir los poros A este tallo Para que ella pueda absorber Mucha más agua Entonces Aquí todas las niñas Están seleccionando la flor De acuerdo al cliente Cada cliente Tiene unas características distintas Yo voy a mirar por aquí Hola ¿Cómo estás? Entonces acá Lo primero que hacen Es seleccionar Por calidad Si tiene algún defecto Pues la tienen que rechazar Y la maquillan Aunque todo es blanca Ella empieza verdecita Cuando es niña Es verdecita Y después más cremita Y después blanca Entonces hay clientes Que la quieren más verdecita Otros más cremita Y otros blanca Esto es completamente natural Muchísima Es el último proceso De la flor Es como digamos La abuelita La última, última Que se dejó en campo Para que llegara A este color Hay de cuenta Que somos los humanos ¿Verdad? Eso La bebé Medianita Y estas son las abuelitas Y estas son Hermosas Por eso queremos Tantas a las abuelitas ¿No? Y las abuelitas Si las dejas sin agua Ellas se secan Y la puedes dejar Como flor seca De acuerdo Por años Claro que sí Lina Y aquí llegamos a Entonces esta Entonces esta ya es la zona De empaque Ya está seleccionada Ya tiene el capuchón Ya tiene Hola ¿Me prestas una? Por favor ¿Cómo estás? Ya tiene el hidratador También Esto va aquí con agüita Con ese producto Así la exportan Aquí tiene que ir Las empacan ¿Cuántas var en esta caja? 24 24 en esta caja Depende del tamaño de la flor Y de la caja del cliente Porque hay algunos clientes Que también tienen cajas De distintos tamaños Claro Va la cantidad de flores Por ejemplo Esta caja Que la marca de ustedes Es nuestra marca Sí, claro Se llama San Isidro San Isidro Y así lo exportamos Con la caja de nosotros Mil gracias señorita Ahora sí vamos a la pintura Que como te decía Es un spray A base al alcohol Entonces se evapora de inmediato Y no queda ninguna marca de pintura Y las puedes enviar inmediatamente Se secan solitas Sí El mismo día ya se secan Es importante que la flor Esté seca por encima Para poderla pintar Pues que no venga Húmeda Húmeda de campo Claro Pero ya después de que se pinta Queda seca de inmediato Entonces aquí está nuestra artista Señorita ¿Cómo está? Entonces depende De que tan oscura la quieran Que tan clarita Es la pintura Gracias Y mira Esta la acabo de pintar Tócala Ay no queda uno Para nada No se le ven rastros de pintura Por ninguna parte Las hojas siguen estando verdes Y parece una flor muy natural No es que parece total No me imaginaría jamás Que fueran pintadas Hola Alexandra Hola a todos los televidentes Estamos en Entre Flores Tour Es una de las colecciones privadas Más grandes de Colombia Con cerca de 4.000 especies Diferentes de orquídeas Y los invito Para que conozcan Un poco de este vivero El recorrido Lo vamos a empezar Aquí por el clima De tierra caliente Normalmente Esta es una temperatura Que está entre los 25 26 grados Y baja hasta los 16 17 Aquí Normalmente El riego Se hace una vez a la semana Normalmente Estas plantas Tienen pseudovulvos Que son órganos de reserva Los cuales Sirven para Guardar Agua Eso lleva A que estas orquídeas Tengan Una necesidad Menor de agua Por ejemplo Aquí les voy a mostrar Una especie Muy bonita Espectacular Que se llama Un Dendrobium amabile Es de Vietnam Y que floreció Muy bien En este clima Y también Les voy a mostrar Un Angrecion vigieri Este Angrecion Es Normalmente Todos los Angrecions Son blancos Pero este es el único Que tiene este color Un color dorado O naranja Este Angrecion Viene de Madagascar Aquí nos encontramos En el clima Frío Donde están Todas las especies De la zona andina Aquí vamos a ver Más de Valias Porroglossum Dráculas Y por ejemplo Este Telipogon Que es Un espectáculo Esta orquídea Hace el papel Se Tiene la flor Parecida A una abeja Y entonces Es la forma En que atrae Al polinizador También podemos ver Un porroglossum Que son Las únicas Orquídeas Que capturan El insecto polinizador El insecto polinizador Se posa Sobre el Punto Púrpura Lo que va a hacer La orquídea Es atraparlo También vamos a ver Una drácula Las dráculas Normalmente Tienen Caritas Esta por ejemplo Tiene una carita De un simio Aquí pasamos Al clima templado Donde tenemos Las miltonias O josefinas Donde encontramos Desde los híbridos Hasta las especies Por ejemplo Las especies Son estas Esta se llama Miltoniopsis Phalaenopsis Que es Mezclada con esta El resultado El primer resultado Es este de aquí De ahí Empiezan Los hibridadores A hacer mezclas Y empiezan A obtener Todos estos colores Todas estas formas Con algunas lágrimas Como nosotros Los llamamos En el labelo Que es esta parte De aquí Aquí Estamos en El clima frío Donde están Las miniaturas Tipo como estas Que están viendo Estos son Lepantes Normalmente Estos se cultivan En tronquitos Con musgo Y esto nos ayuda A que den Una excelente floración Para terminar Darles las gracias A Alexandra Y todo su equipo De trabajo De la Dolce Vita Por habernos visitado En una belleza De rincón Donde ustedes Tuvieron la posibilidad De ver Toda la colección De orquídeas Y tener un sendero Ecológico Cargado de musgos De buena energía De un paraíso Que realmente No es fácil De encontrar En el mundo Dani Mil Gracias Luchi Aprendimos muchísimo ¿Verdad? Bueno Aprendimos de las variedades De las orquídeas Unos nombres Un poquito raros Pero por eso Difíciles de pronunciar Muy difíciles Gracias Luchi Gracias Mi corazón Gracias a ti Qué rico Fícil Gracias Aprendimos el Gracias por ver el video.